Ok amigos, aquí tenemos una pasta hecha en casa, pintada con tinta de calamar, viene en lajas de wagyu y de trufa y viene con crema de hongos. Vean nada más que delicioso y cuando se destapa, sale el humo y la puedes ver, luego ya te la sirven y ahora la vamos a probar. No sé si hay reglas como en Italia donde no puedes morder la pasta, pero bueno, a ver qué pasa. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Yo soy Héctor de la Hoya y esta es la guía gastronómica de Ventures. El día de hoy te voy a consentir, estamos en San Pedro y tú y yo tenemos una reservación en Ryoshi, un restaurante de comida japonesa tradicional. Tú relájate y disfruta, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Viene con crema con hongos, lajas de trufa y guayú, separamos lo que es las lajas de trufa. Ok amigos, aquí tenemos una pasta hecha en casa, pintada con tinta de calamar, viene en lajas de guayú y de trufa y viene con crema de hongos. Vean nada más que delicioso y cuando se destapa sale el humo y la puedes ver, luego ya te la sirven y ahora la vamos a probar. No sé si hay reglas como en Italia donde no puedes morder la pasta, pero bueno a ver qué pasa. Amigos, me temblaron las piernas, esto es demasiado delicioso, vean mi cara de felicidad, quiero llorar. Está buenísima esta pasta, estoy demasiado feliz. Cuando llegas aquí te gritan bienvenidos a casa, pero luego cuando pruebas esto, haz de cuenta que te lo están gritando otra vez. Porque esto sabe demasiado delicioso, te sientes seguro abrazado por pasta, nunca pensé que la pasta me fuera a abrazar. Cuando la probé me abrazó amigos. Ok, ahora vamos a probarla con la laja de guayú y trufa. Ok, vamos a probarla con la laja de guayú y trufa. Ok, vamos a probarla con la laja de guayú. Ok, vamos a probarla con la laja de guayú. No, no, no. ¡Ah, la bestia! ¡Amigos! Estoy viendo una experiencia, o sea, siento que me salí de mi cuerpo y estoy allá arriba, viendo de qué pedo con este vato que envidia que se está comiendo eso y estoy arriba gozándola y aquí abajo gozándola también ya está increíble esta pasta no puedo creerlo y obviamente la pasta si tiene como un toquecito dulce por la crema de los hongos pero luego ya con la laja de wagyu y de trufa le da como un toque amargo no sé, son demasiadas texturas está deliciosa la recomiendo demasiado y y la y 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 Amigos, después de esa pasta seguimos con este sashimi. Tenemos aquí salmón, atún, kampachi, viene con lajas de trufa y caviar. Vean esta belleza. Obviamente esto es salsa de la casa, que también tiene aceite de trufa. ¡Wow! ¡Amo! Ok, ahora vamos a probar la de atún, igual con un poco de caviar y lajas. Como pueden ver ahí, tenemos nuestras lajas de trufa. Está increíble, amigos, está demasiado delicioso, es un gran, gran, gran sashimi. Y la salsa de la casa le da un gran toque, porque además de las lajas de trufa, también tiene aceite de trufa ahí abajo. Entonces sí le da un saborcito fuerte, pero no le quita nada al sashimi. Vamos a darle una paseada, una buena arrastrada por ahí. Este era el kampachi, 11 de 10, creo que ese fue mi favorito. Está delicioso. I try to make this world a little brighter The flame was put to rest Now everything is covered in moon And my heart is put to the test I guess I'm living in the dark Hey, because the show can't see no light Ever since you left, left with nothing but a cloud The sky and there's no day, it's only night Ahora, continuamos con estas brochetas de pork belly Aquí viene una salsa de barbecue que nos recomiendan dipearlas en ellas Hagamos esto Qué dicha, qué gozo, qué delicia, pork belly betto que dé, están buenísimas Guau Aparte nunca había probado una salsa barbecue tan diferente Sería de mala educación dejar esta solita Calificación 17 de 5, como la béisbol Nos pasamos por un chorro el score Guau 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 ahora tenemos esta bebida que es a base de mezcal tiene jamaica tiene piña tiene furikake en las orillas escarchado y esta hoja que es como una menta japonesa se ve hermosa combina con mi outfit y ahora la vamos a probar está excelente fresca picosita dulce lo tiene todo bebé pero porque lo tienes todo bebé lo tiene todo nuestra siguiente bebida tiene ginebra sake agua tónica y piña se ve buena ya está peinadita y todo tiene un gorrito me encantó se ha vuelto una de mis consentidas en un solo trago boludo está buenísimo aguas aguas con las lajas las lajas de guayo no te las lleves detrás de esta madera milenaria tenemos un black cut rice esto es lo que vamos a probar ahora amigos esto es un guachinango a las brasas y debajo de él podemos encontrar un risotto esto es una crema amarilla no sé si sea queso pero se ve delicioso con permisito saben como pasas tiempos difíciles en tu vida o hay días de bajón días tristes pero luego dios dice sabes que me desocupé un rato y voy a agarrar de la manita a este pelado otra vez cuando mordí esto siento que me agarró de la manita y me caló y aquí estoy otra vez amigos no te pases esto es increíble guachinango risotto el guachinango le ponen como una salsita dulce cuando lo están cocinando entonces le da un toque buenísimo además que le da la textura de afuera es como más crujiente de lo normal estos son los días en los que digo que bueno que estamos haciendo la guía gastronómica de ventures porque esto merecías probarlo tú quieres un poquito igual y si tú no sabes usar palillos no te preocupes yo te ayudo yo lo agarro por ti mira aquí está acércate abre la boca abre la boca abre la boca porque se me cae abre la boca�aca de ventures jajaja jajajaja jajajajaja jaja amigos, esta es una de mis cosas favoritas aquí en Ryochi, es el Rainbow Cake y si no me equivoco, este es un helado de fresa, vean que belleza los colores, el confeti la felicidad, harto orgullo, aquí tenemos el helado de fresa con trozos de fresa y esto parece ser un buñuelo, que hermoso ¿lo probamos o que? wow, vean eso decidí tomar el rojo y el naranja esta vez colores cálidos inserten grito de Goku volviéndose Saiyajin cuando pruebo esta cosa amigos inserten ruido de Magikarp evolucionando en grados cuando pruebo esta cosa a eso sabe, por si no saben uno de mis pasteles favoritos en el mundo es el de cumpleaños porque cuando eres adulto aprendes te das cuenta que no tiene que ser tu cumpleaños para comer pastel de cumpleaños y esta es una de estas lecciones, este es pastel de cumpleaños, pastel de arcoiris con helado de fresa es una cosa increíble y el color que tú elijas es el indicado porque todos saben si algo les he dicho en episodios anteriores de la guía gastronómica de Ventures es que me encanta el toffee y miren lo que nos acaban de traer este es un pastel de tres leches pero por arriba podemos ver un toffee casero si pones atención esto no es cualquier toffee es un toffee casero o sea, checa esto aquí puedes ver entre líneas que es galleta salada con el caramelo para darle un toque crujiente una textura diferente y debajo tenemos el ya conocido suave pero también casero pastel de tres leches sumerjamos esa cuchara ¿listos? 3, 2, 1 vámonos vean esa belleza huele delicioso siento que voy a llorar spoiler alert otra vez Goku gritando wow amigos no sabía que esperar porque me dijeron que era un toffee casero pero es uno de los mejores toffee que he probado pensé que la galleta salada no iba a estar crujiente pero está súper crunchy con el caramelo adherido vean esta belleza es que no no puedo no puedo o sea, sí puedo y me lo puedo acabar con la mano en la cintura me acabo esto vean qué belleza no quiero despedir de ti amigo no me quiero despedir de este pastel neta yo había probado el rainbow cake y estaba muy emocionado pero no pensé que encontrar a un adversario como este o sea, si ese es Goku, este es Vegeta gracias por hacer un espacio en tu pancita para venir a comer conmigo gracias por hacer un espacio en tu agenda para venir a Ryoshi ya sabes que a mí me encanta consentirte y para eso es la guía gastronómica de Ventures para que tú vengas conmigo probemos juntos la comida disfrutes y cuando tú ya vengas sin mí ya sepas qué pedir y neta tienes que probar este pastel el pastel rainbow el sashimi esa pasta hecha en casa todo, todo ah sí, adiós y Gracias por ver el video.